En apenas una mujer se salvó porque su marido la alcanzó a despertar y sacar de su casa rodante antes de que se la tragara. A pesar de la fuerza de la naturaleza y del alto número de personas en la playa, el incidente no dejó víctimas ni desaparecidos. Las autoridades mantienen el lugar acordonados para impedir el acceso de vehículos y peatones, dado que temen a que las corrientes marinas expandan el socavón. Este hecho es segunda vez que ocurre en el mismo sitio. ¿Pero por qué sucedió? Dolina es el nombre de este extraño fenómeno y a pesar de que la lógica lleva a pensar que esta clase de hundimientos de tierra son provocados por el hombre, no siempre es así. En el caso de la playa Rainbow, la naturaleza fue el causante de este socavón. Esto se produce cuando el agua, la lluvia o las corrientes submarinas se filtran a través del suelo e incluso la roca a tal punto en que ya no pueda soportar su propio peso y sede. En específico, el incidente fue causado por un colapso de las cuevas subterráneas.